El tema del autismo ha sido tratado en cientos de películas y libros, pero nada como la vida misma para chocarse de bruces con él, para conocer esta enfermedad. Lo veíamos con el films The Temple Grading, dirigida por Mike Jason en el año 2010, que narra la historia de una mujer autista nacida en 1947, una mujer que se convirtió en una de las científicas más brillantes de su tiempo. Pero hay más. Mi hermanito de la luna es otro de esos tantos vídeos que encontramos en internet para comprender a veces lo incomprensible. El tema del autismo ha sido tratado en la de las científicas más brillantes de su tiempo. Pero no dormía mucho, pero no dormía mucho. Pero no dormía mucho, por ejemplo. Ahora, mi hermanito de la luna es un gran, pero no dormía mucho. Pero no dormía mucho. Como si no me entendía. Mi hermanito de la luna es un gran, pero no dormía mucho. En este camino que emprenden muchos padres al darse cuenta de que su hijo es diferente hay muchos tiempos. Cuando te dan el diagnóstico, en un principio te niegas a asumirlo. O sea, piensas que no te está ocurriendo a ti y piensas que se pueden equivocar, que se pueden haber equivocado. O sea, yo por lo menos en mi caso personal tardé un año en asumirlo. Muy duro. Muy duro. Muchísimo. No quieres, o sea, no quieres hablar de ello, no quieres que... no quieres dar información al resto de la familia, porque ya te digo, o sea, en mi caso yo me cerré herméticamente y hasta que pasó un año largo y entonces decidí dar el paso. Pero es muy doloroso y muy duro. Porque de repente, de una manera u otra, te ha cambiado la vida en tan solo unos días. Bueno, en el caso de Pablo, nosotros empezamos a notar algo cuando Pablo tenía como 12 meses, más o menos. Pero a los 15 meses tuvo una regresión muy importante. Algunas habilidades que había conseguido las perdió de golpe. De golpe hablo en una semana, el niño dejó de decir unas palabras que ella decía, dejó de decir adiós, de mirarnos a la cara, de querer jugar con nosotros. Y bueno, en ese momento fuimos rápidamente al pediatra y a otros médicos y con 18 meses nos dieron el diagnóstico. Pablo está diagnosticado desde los 18 meses. Pero siempre hay una ventana abierta, nuevas terapias o algunas no tan novedosas, pero que ayudan de sobremanera a los padres. José Alberto Monseca, director del proyecto ABA, nos explica en qué consisten. El objetivo fundamental es poder integrar finalmente a los alumnos que formen parte del aula. La manera de trabajar con los niños en el aula es seguir los contenidos curriculares que marcarían según su edad. Lo que pasa es que a través de nuestra metodología. De esta forma, lo que conseguimos es trabajar con cada niño, tanto de manera grupal como de manera individual. Y además, intentar poco a poco ir integrando a nuestros alumnos en el resto de aulas, siempre acompañados de un terapeuta. Teniendo en cuenta que el objetivo final es que ese niño sea capaz de estar la mayor parte del tiempo posible en su aula de referencia, sin la ayuda del terapeuta o con una mínima ayuda. El objetivo es llevarlo a los centros y convertirlo en una realidad. Pero hablemos también de los protagonistas de la casa. ¿Cómo son ellos? Apenas miran a la cámara, cada uno concentrado en sus tareas. Tanto Joel, de 5 años, como Pablo, de 6, se pasan el día aprendiendo como cualquier niño, ahora bien, con algunas dificultades añadidas. Por eso, se sigue solicitando ayuda para que proyectos como ABA sean una realidad en cualquier comunidad autónoma. Y si deseas colaborar, te recomendamos que acudas al Certamen de Magia Solidaria que se celebrará los días 4 y 5 de marzo y cuya recaudación será para BAMUR y su proyecto de la aula abierta. Date prisa, el tiempo como todo es un tesoro. Le diría que no pierdan el tiempo. El tiempo, en el caso de nuestros hijos, es muy importante. En el mismo momento que ellos detecten que al niño le pasa algo, por el hecho de negarte a ver una realidad, no va a desaparecer. Entonces, en el momento en el que detecten que al niño le pasa algo, cuanto antes empiece la intervención, antes mejorará. Antes tendrá una vida más sencilla y así también se hará la tuya.